En este vídeo vamos a señalar directamente con un documento que voy a mostrar en exclusiva a una persona que forma parte del gobierno de Pedro Sánchez que, hombre, seguramente todas las pérdidas de vida que ha habido en la comunidad valenciada no la hubiera podido evitar pero sí que hubiera podido evitar gran parte de esas pérdidas que ha habido en la comunidad valenciana por la dana si hubieran hecho lo que tenían que hacer hace tiempo. Y en este vídeo lo vamos a señalar. Y esta información tenéis, por favor, que compartirla porque la gente tiene que saber toda esta información. Este vídeo que os traigo con un audio de la abogada Nuria, colaboradora de nuestro canal y valenciana que conoce de primera mano todo lo que está pasando en Valencia, que tristemente ha pasado y que sigue pasando pues nos explica unas cosas que son muy interesantes de saber y que os pido que escuchéis el audio hasta el final lo explica a la maravilla. Y hay una persona que también es muy responsable de tanta pérdida de vidas humanas en Valencia aparte de Pedro Sánchez, que eso ya lo sabemos todos pero hay otra persona también que la vamos a señalar directamente en este vídeo. Nos hemos preguntado si esta catástrofe se hubiera podido evitar y efectivamente la respuesta es que sí, se hubiera podido evitar o por lo menos se hubiera podido reducir las consecuencias de esto que ha ocurrido. Lo que ha fallado la inversión pública, como siempre, nos ha invertido en obras hidráulicas que hubieran evitado no solamente las muertes, sino también muchos de los daños que se han causado. No se han ejecutado los planes porque son obras que requieren de muchísima inversión de mucho dinero y además están en sitios remotos que la gente realmente no lo ve que tampoco es una buena propaganda para el partido político que lo quiere hacer prefieren invertir en cosas que la gente lo ve más y resulta más atractivo y como no se conoce por la sociedad la necesidad de estas obras pues tampoco las exigen. La competencia aquí la tiene la Confederación Hidrográfica del Júcar que sí, lo se proyectó hace muchos años con el gobierno de Aznar allá por el año 2001, creo recordar, se estableció un plan hidrológico nacional. Era hacer una presa a fin de evitar riadas, inundaciones y además pues estaba financiado por Europa. Ahí se incluía el trasvase del Ebro y entre otros este barranco que es lo que causó todo este desastre. Pero ¿por qué no se hizo? Después de ganar la selección zapatero de forma sorpresiva en junio de 2004 decide derogar estos planes. Y el por qué es porque quería contentar a los catalanes por lo del trasvase del Ebro porque este plan incluía muchas cosas entre ellas lo del barranco que ha desbordado el agua pero también estaba lo del Ebro, el trasvase del Ebro y aquí se ponían los ecologistas, las izquierdas que decían que son obras franquistas, que era poner cemento en fin, que todo esto al final no se hizo. Luego en el 2016 con el gobierno otra vez del PP sí que vieron que la necesidad y el peligro de que podía ocurrir algo así pero realmente como tampoco había en aquel entonces mucho dinero recordemos la crisis de la época que hubo con Zapatero en aquel momento se disponía de muy poco dinero y entonces lo que se hizo fue una obra que realmente fue pues bueno evitar que hubieran subidas se limpió la zona, se amplió la capacidad para que entrara ahí agua y eso pues se evitó de esa forma riadas que se desbordara el agua pero no se hizo, no se hizo gran cosa y desde entonces hasta ahora no se hizo absolutamente nada. El estado de abandono de ese barranco ha sido total ni siquiera se ha hecho mantenimiento por ecologistas que se ha llenado de arbustos, de ramas, de vegetación y todo esto pues lo que ha hecho ha sido un cúmulo de lodo, de barro que ha hecho que el agua no subiera poco a poco sino que se formara una ola enorme una ola que arrastraba ramas, piedras, basura todo esto en un nivel que pasó de los 100 metros cúbicos por segundo a los 2.000 metros cúbicos por segundo en apenas 20 minutos ahora el gobierno Sánchez se lava las manos dice que la responsabilidad es de la comunidad autónoma los ministros lo mismo pues no aquí quien tuvo principal responsabilidad fue la confederación hidrográfica del Júcar que eso pertenece al ministerio de transición ecológica de Teresa Rivera con los datos que ellos manejaban tampoco lo hubieran podido adivinar realmente porque lo que fue fue una catástrofe de una lluvia concentrada en un sitio concreto que formó esta riada pero lo que sí hubiera salvado vidas y hubiera evitado todo los daños, todo hubiera sido una inversión de obras hidráulicas que no se hicieron que la última que se hizo fue en el 2016 y que este gobierno ha gastado el dinero en otras muchas cosas dejando cosas mucho más importantes y que realmente serían necesarias para salvar vidas y eso lo ha abandonado a ver Juanca, mira la Generalitat recibe el aviso de quien tiene la competencia del control de los ríos que es la confederación hidrográfica del Júcar ¿vale? a las doce y media reciben aviso de que había una subida de agua de doscientos y pico ¿vale? eso pues no hace saltar las alarmas todavía sí, dicen de precaución de hecho pone consejos a la población no acercarse a la ribera de los ríos ¿vale? entonces con esto aún nadie puede vaticinar el desenlace fatal porque hay una crecida pero es muy poco significativa entonces la Generalitat el aviso que recibe es conforme a los datos que le pasa a la confederación que eso pertenece al ministerio es un organismo del ministerio de Teresa Rivera pero claro con estos datos en aquel momento no saltaron las alarmas sí, que hubo control esto luego lo pasa la Generalitat que lo recibe la Generalitat y esto lo pasa a las poblaciones a las poblaciones donde se entiende que existe riesgo y entonces les piden que controlen ese cauce de los ríos y a las poblaciones les llega el aviso este por ejemplo este aviso es de la Generalitat a Chiva a la población de Chiva que también sufrió también sufrió el desenlace fatal pero no tanto como otras poblaciones pero vamos todas las poblaciones sí que recibieron el aviso de la Generalitat pero conforme lo dijo la confederación no sé si lo has entendido así y lo que ocurrió es que a la tarde en cuestión de pocos minutos el caudal subió de cuatrocientos y pico a dos mil como un tsunami o sea ya no fue que es que lloviera unas gotas o lloviera fuerte no no es que casi no llovía lo que llegaba era un cúmulo de agua torrencial que venía de más arriba como un tsunami un tsunami que arrastraba todo entonces realmente aunque las poblaciones sí que estaban advertidas y habían puesto controles de policía local y habían cerrado barreras todo pero todo eso no pudo frenar todo lo que les llegó encima nada hubiera podido frenar eso nada ya era tarde eso ya no tenía remedio lo único que podía haber salvado la situación pues eso una inversión previa que es lo que te digo que falló falló el estado el ministerio el ministerio que se encarga de todo esto que es el de Rivera es el que no hizo planes lo último que se hizo fue en el 2016 que ahí se hizo una limpieza para que hubiera más capacidad para que albergara más agua para evitar que hubiera riadas pero eso no fue suficiente y como estos últimos del gobierno último han sido de ideas ecologistas de que no quieren arrancar los arbustos porque están protegidos los árboles pues al final ha nacido ahí en esa rambla una vegetación que lo que ha hecho es que aún tenga menos capacidad para albergar tanta agua que se llega a alcanzar y además desborde y desborde con todas esas ramas esa vegetación esas piedras hizo un efecto arrastre que fue como si te llegara pues eso un tsunami cargado de piedras este documento que os pongo aquí en pantalla es súper importante porque aquí estaría la mayor responsable de todo lo que ha pasado mirad y no le quiero lavar la cara a Pedro Sánchez pero hay una ministra que sería la máxima responsable dice el aviso se recibe de la confederación hidrográfica del Júcar que es competencia de Teresa Rivera aviso del aumento del caudal en la rambla del pollo con un registro de 264 metros cúbicos de agua por segundo en el aforo de Riva Toja de Turia se activa la alerta hidrológica en los municipios ribereños de la rambla la tendencia es ascendente y se mantienen las precipitaciones en la cabecera desde la confederación ojo desde la confederación hidrográfica y la agencia valenciana de seguridad y respuesta a la emergencia se mantiene el seguimiento de la evolución del caudal para informar de cualquier riesgo que se pudiera producir consejos a la población no acercarse a las riberas de los ríos y barrancos que puedan estar activos Teresa Rivera Rodríguez es vicepresidenta tercera del gobierno y ministra para la transacción ecológica y el reto demográfico aquí tenéis a la máxima responsable que Teresa Rivera es la máxima responsable porque su ministerio es el máximo responsable de la confederación hidrográfica del Júcar que es quien dio el aviso a la Generalitat Valenciana del aumento de agua que estaba habiendo en los barrancos de más arriba de Paiporta de otras localidades de más arriba que luego bajó el agua hacia abajo y se formó lo que se formó pero no solamente eso y esto es más importante aún sino porque durante tantos y tantos años atrás no han hecho nada para solucionar ese tipo de problemas que hay en la comunidad de Valencia en esa zona en concreto con el tema de las inundaciones todo por tema ecológico pero es que luego si te pones a ver el aviso que recibieron los ciudadanos porque mirad lo que le envían a los ciudadanos que os lo voy a poner aquí que es de risa también porque con lo que pasó cualquiera se iba a imaginar que luego iba a pasar algo como pasó a los ciudadanos le mandan mirar alerta por protección civil por las fuertes lluvias y como medida preventiva se debe evitar cualquier tipo de desplazamiento en la provincia de Valencia estén atentos a futuro aviso a través de este canal no hablan ni de inundaciones ni de nada o sea es que ni en un aviso ni en otro ni te hablan de inundaciones ni te hablan de nada o sea aquí al ciudadano no se va a esperar nada de esto y luego encima todo como 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 a mí me han contado también que es que en el momento que recibieron el aviso a las ocho y cuarto de la tarde ni siquiera estaba lloviendo o sea imagínate tú la prisa que él iba a entrar a los ciudadanos por irse cuando te están mandando un aviso por fuerte lluvia y en ese momento ni siquiera está lloviendo es alucinante comentar opinar suscribiros al canal todos los que no estáis suscritos y máxima difusión de la tarde